Música Urólogo, es un médico especialista que se ocupa o que trata, ya sea con medicamentos o por cirugías, las enfermedades, trastornos del aparato o sistema urinario en la mujer y en el hombre, incluyendo las glándulas, suprarrenales y del sistema genital masculino. En el granero de la república se encuentra un profesional en esa área con una gran experiencia al servicio de los usulutecos y de personas de otras partes de El Salvador. Ha estado muy cerca de los que necesitan la atención de un gran médico que practique el ser amable, responsable y humanitario, ayudando a los demás y son los mismos pacientes que dan fe de esa labor que desarrolla a diario. Los organizadores del evento Nuestro Orgullo Usuluteco tienen el privilegio de entregar el siguiente reconocimiento titulado Médico del Año 2018 a Dr. Luis Gerardo Bernabéll Cañas, urólogo de profesión. Médico del Año 2018 a Dr. Luis Gerardo Bernabéll Cañas, urólogo de profesión. Médico del Año 2018 a Dr. Luis Gerardo Bernabéll Cañas, urólogo de profesión. Médico del Año, urólogo de profesión. Y vamos a tener también sus palabras a continuación, Cristian, por acá. Bienvenido, buenas noches. Bueno, tengan muy buenas noches a cada uno de ustedes Familiares de los clardonados, señores organizadores Para mí es un privilegio recibir este premio En nombre mío y en nombre de todos aquellos médicos Que nos dedicamos muchas veces desinteresadamente A ayudar a todos y cada uno de nosotros Creo que en mi profesión tenemos quizás el mejor don Pero en nuestro país es tan pequeño y tan convulsionado Creo que todos tenemos que ayudar a todas las personas Desde nuestra pinchera, desde nuestra profesión que estemos Quiero agradecer a Dios y quiero agradecer a mi familia A mis padres que en cada paso que doy ahí están conmigo Gracias a todos y muy buenas noches